Él no ve todo aquello que amabas, y yo, descalza y fatigada tras deambular por mil noches eternas, me acogí a tu refugio, al calor de tus manos, tomando con amor cuando me dabas. No fue posible, cuanto yo podía darte no era bastante, apenas nada. No lo sabes aún, tú no sabes que el último amor es el que más duele, que nos puede matar de tristeza infinita, porque cuando el último amor nos abandona, se lleva con él nuestra última esperanza.